hola saludos nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autitos tie cats y en esta ocasión se trata de una colección que salió acá en chile precisamente de puros vehículos de la marca o sea de puros vehículos de de la gente 007 jeans bond y bueno esta colección se llama si ya se llamaba precisamente porque ya no está circulando se llamaba el jeans bond auto collection y bueno no sé exactamente de qué diario de acá de chile lo trajo a este país no me acuerdo bien que diario fue o qué revista fuego bueno no me acuerdo pero 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 estuvo acá en chile esta colección y bueno y además y además quiero decirles que hasta el momento solamente tengo dos entregas de esta colección es este y otro más que también voy a revisar y bueno en esta ocasión se trata de bueno del primer auto que manejó jeans bond en la primera película del año 1962 llamada sunbeam alpine una película la película doctor no la primera película de jeans bond y además que como sabemos este año cumpliría ya 60 años de existencia y bueno y ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de él el sunbeam alpine de la película de jeans bond 007 doctor no de la colección jeans bond auto collection bueno primero que nada bueno vamos a vamos a sacarle su plástico protector y vamos a sacarle esto que como sabemos es parte del diagrama porque la base la base los pedestales también son diagramas como como en todos los vehículos de esta colección y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el diagrama se ambienta precisamente en un acantilado en un acantilado de jamaica como parte de una de las escenas de de la película doctor no de jeans bond y bueno bueno vamos vamos a revisar revisemos antes de seguir revisando el vehículo vamos a revisar un poco el fascículo y bueno como sabemos en esta película jeans bond viaja a jamaica y y es para y es con el propósito de investigar la desaparición de otro agente espía británico y se topa con un delincuente llamado doctor no que 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 es un delincuente un criminal resuelto a frustrar a frustrar el programa especial en eeuu y bueno como sabemos hace su primera aparición el sand bien alpine rumbo a la residencia de la señorita taros y bueno y bueno y como sabemos es un y es un coche fúnebre es un coche funerario el que persigue a james bond interrumpe su agradable paseo pero la gente logra enviarlo hacia un barranco y bueno como sabemos la gente 007 conduce este coche por las montañas azules en jamaica y a bordo del primer auto de bond es el la gente exhibe su estrés al volante para escapar escapa por escarpados caminos y bueno y además este este modelo fue el primero de la larga serie de automóviles convertibles que aparecieron en las películas de james bond y la secuencia de la persecución estableció a este coche de los espectaculares capes de la saga y bueno bueno la película doctor no se estrenó en el año 1962 y además precisamente este año como yo ya les dije cumpliría si no cumpliría 60 años y bueno el actor que lo maneja es sin connery o sea el mismo que en goldfinger sería el primero que el primer que manejaría el primer aston martin que apareció en una película de james bond pero que apareció dos años después de doctor no o sea goldfinger que como seamos esta misma película se estrenó aston martin con el modelo de b5 y bueno bueno y además y si vamos bueno y si vamos más a bueno acá podemos ver el reparto podemos ver que como yo ya le dije sin connery es el que interpreta james bond y úrsula en rens en tres e interpreta a la chica bond y hanny rider y el doctor no es interpretado por joseph wisman wisman eso quería decir bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver una imagen expresión precisamente de bond junto a junto a junto a junto a la chica bond hanny rider y bueno que es la primera chica bond que apareció en una película de james bond y bueno y bueno y acá podemos ver bueno y este es el texto original bueno el primer este es el texto original de esta novela llamada doctor no del mismo nombre y bueno bueno y acá bueno y acá podemos ver a la chica bond que se llama ursula en rens que como yo ya le dije es una de hecho es una actriz sueca o sea perdón una actriz suiza eso quería decir que es una actriz suiza y además y además la chica bond a la que interpreta se llama hanny rider y bueno bueno eso es lo que eso es lo que quería decirles precisamente de de la película doctor no a través del fascículo y bueno bueno y acá podemos ver el auto bueno como bueno podemos ver que en la base dice san binal pain y el nombre del coche el nombre del modelo y también el nombre de la película doctor no y bueno y podemos ver que a su alrededor podemos ver que hay tierra hay tierra podemos ver que tiene acantilados como yo ya dije o sea podemos ver que tiene como es un acantilado quiero decir tiene tiene rocas como ustedes pueden apreciar ya que lo las bases los pedestales de estos vehículos son diagramas y bueno bueno y podemos ver que el color que predomina en este auto es el color azul podemos ver que tiene podemos ver que el marco de su parabrisas es de color plateado y podemos ver que están están también están también simulados sus limpia parabrisas bueno podemos ver bueno la parte frontal bueno podemos ver que tiene sus faros podemos ver el nombre de la marca debajo del capó y podemos ver que la punta del capó está el emblema de esta compañía y podemos ver que está simulada también simulada también su parrilla y el parachoques en cromado plateado o paragolpes o defensas como quieran decirles bueno podemos ver que sus llantas son cromadas plateadas también y con ruedas de cara blanca como ustedes pueden apreciar podemos ver que están simuladas también las las puertas y las perillas de las puertas son cromadas en cromado plateado y podemos ver que ahí dice el nombre de este de este modelo alpine que como sabemos no tiene nada que ver hay que recordar que se llama alpine pero no tiene nada que ver con la marca automotriz de alto rendimiento filial de grupo renault y bueno podemos ver que bueno acá podemos ver los detalles de la sección interior podemos ver que están sus están simulados sus asientos en color azul claro y podemos ver que está simulado también el volante en color negro y plateado y podemos ver que está también simulado el tablero y podemos ver que se pueden ver los indicadores detrás del volante así como también al lado del mismo está la palanca de cambios bueno podemos ver que está simulado también la maletera podemos ver que tiene simulado también sus luces posteriores en color rojo sus luces traseras en tralúcido rojo y con bordes en color plateado bueno podemos ver que dice el nombre también dice el nombre de la marca y podemos ver que su matrícula o patente como quieran decirle dice Z8301 y además podemos ver que tiene su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle al igual que la frontal también en color también plateada y podemos ver que tiene y podemos ver que también se ven simuladas unas huellas de neumáticos en el suelo y bueno muy bonito este 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 autito y bueno no no lo voy a sacar de la no lo voy a sacar de el de la base porque prefiero que esté con su base pedestal diagrama puesto y bueno ahora a continuación voy a mostrarles la otra parte del diagrama y bueno podemos ver que aquí tiene más roca de acantilado y podemos ver ahí el ya mencionado coche funerario que que persigue a James Bond bueno y hay que recordar que este es un en la película este es un modelo alquilado de parte del mismísimo Connery como el agente 007 y bueno ahora le vamos a volver a incorporar su 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 plástico protector y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de James Bond y a los fanáticos bueno de cualquier de cualquier auto de cualquier película o de cualquier serie de televisión también se lo recomiendo 100% así como también se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier compañía automotriz bueno también se lo recomendaré 100% y bueno también decirles que este este modelo yo lo compré en un kiosco acá en Santiago de Chile me costó como 6600 700 bueno no me acuerdo bien pero me costó eso más o menos y bueno y quiero decirles también que si en el Persa Vio Vio encuentro modelos como este también también pienso también pienso comprarlos de hecho también encontré una vez también vi que estaba el el Lotus Spirit submarino de la película el espía que me amó que también quiero ese también quiero comprarlo en algún momento y bueno y con esto doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao